Con calma. Hay que ir atento al palo, ¿eh? Sí, sí. Venga, poquito a poquito. Que me tenga yo que ver en esta situación. ¿Te has quitado a Ciudadera? Para darme el partido. Jesús, ¿te has quitado a Ciudadera? No, no puedo. Voy a ponerme las protecciones, porque vamos. Tiempo. Para el comienzo, la segunda parte del partido que enfrenta los equipos de Valencia a mi derecha, Canarias a mi izquierda. Resultado parcial 3-2 a favor de Valencia. Ha habido una sustitución en el equipo de Valencia. Ha salido el jugador número 4 y ha entrado el jugador número 2. Balón en posesión del equipo de Valencia. Silencio. Center. Play. Eso es. Muy bien, Nene. Por 4, ¿no? Por 2. 2 por 2, ¿eh? Muy bien. Seguimos. Ahora que me estoy cambiando, ¿por qué? Silencio. Play. Venía. Uy. Bravo. Play. Voy. Haco. Haco. ¿No hay que ir? Haco. 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 muy bien ahora que me estoy cambiando coño jugáis bien con la puta madre como se declinó el penalti declinó el penalti que nos han pido penalti pero han dicho situaciones ilegales es una tontería de equivocar un poco y ya está en este momento el clima de vida de cáncer los penaltis pero tengo posesión ahora dios hostia madre mía Me comería unos espaguetis ahora aquí. Me comería unos espaguetis. 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 No ha sido eh, no ha sido, no ha sido. No ha sido paralela pero no ha sido, ha sido corto. ¿Hasta el final eh Javi? Atento. No tiene Oscar en el medio. Eso es campeón, eso es campeón. Michael cruza más, mis botes más largos. ¿Vale? Seguimos incidiendo punto uno ¿vale? Por no decir más mal. Eh chicos, incidimos punto uno ¿vale? Seguimos ahí con el botón. Silencio. Play. Hostia. Madre mía. Menos mal que he dicho uno como es de A4. No hay que que vas a salir ahora eh. Silencio. Silencio. ¡FUCH! Sí. Silencio. 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 Sustitución en el equipo de Canarias. Salve el centro.